Este es un 2014 Jeep Patriot. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. El sistema Infoentretenimiento Uconnect. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Controles en volante. Indigador de temperatura exterior. Rejilla para equipaje. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 20,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.